Paro nacional, rabia y desborde juvenil. En la psiquis popular, a grito limpio en contra de la reforma tributaria, arrancó el paro el 28 de abril. Asombroso, quienes entonaron el rechazo y llenaron las calles y plazas, en su mayoría jóvenes. Quienes ciertamente no pagan impuestos o, al menos, no tributan en grandes cantidades. Pero con su enérgico y convincente rechazo que obligó al establecimiento a enterrar el proyecto radicado en el Congreso, quedó claro que sienten en carne propia la crisis económica que sobrecoge a la mayoría de los hogares colombianos. Un potente rechazo que rompe la brecha espontáneamente creada entre generaciones. El pueblo colombiano ya está cansado, no solo la reforma tributaria, como se ha venido manejando el tema de la salud, el empleo. No tenemos de dónde pagar impuestos. Hay muchas razones para marchar, no solamente la reforma tributaria. Es decirle a este gobierno que los colombianos y colombianas estamos cansados, cansados de la tiranía del gobierno, de cómo nos ultrajan, de cómo matan nuestros líderes sociales en el territorio, de cómo somos desangrados, de cómo somos explotados los colombianos con este gobierno. Tienen jodidos, no nos dejan salir a trabajar, ahora no se cierran fines de semana en los parques y alrededores. No tenemos ninguna garantía de lo que vivamos del día a día nosotros. Un suceso que muchos padres de familia celebraron a través de entrevistas, las cuales circularon por redes en los que comentaban con alegría y admiración la convicción con la que esta nueva generación de activistas dio vida a este paro, marcando con un triunfo su incursión antigubernamental. Con idéntica energía, cientos de ellos empujaron rejas de almacenes de cadena en procura de alimentos, pero también dieron cuenta de oficinas de entidades privadas, en las que ven y sintetizan el poder del capital que tanto daño causa a quienes viven al día. Una vitalidad que trató de ser contenida a punta de bala, gases tóxicos, bombas de estruendo, bolillo y otras armas. En resumidas cuentas, a punta de terror en todas las formas posibles. Con gran aversión fueron perseguidos por las calles por la mal llamada fuerza pública, y sobre el piso fueron quedando cuerpos de alegres e indefensos estudiantes, y jóvenes en general, todos víctimas de la brutalidad estatal. En Cali, los asesinados se encuentran por decenas, pero también recibieron sobre sus cuerpos la acción de la cara amable del Estado en ciudades como Ibagué, Pereira y otras capitales. Pese al terror liberado desde las sacrosantas instituciones de la democracia formal, los jóvenes no renunciaron en ningún momento a continuar entonando exigencias, reclamos de vida digna y en ellos sus sueños de educación universitaria, de trabajo estable, denunciando un adúltero Estado paramilitar y exigiendo el esmonte del ESMAD, así como los privilegios de casta y todo aquello lo cual tiene legítima cabida ante un gobierno que prometió que el futuro sería de todos y, naturalmente, no ha cumplido. De esta manera, la renuncia al proyecto de reforma tributaria resulta insuficiente para contener este inmenso alzamiento juvenil y popular, el cual sabe identificar cabalmente al gobierno de Iván Duque como Estado para y por los ricos. Un presidente sometido a otro detestado personaje que la juventud siente e identifica como el causante de todo mal que padece el país. El innombrable. Personajes que rápidamente se ubican como enemigos de la ciudadanía o al caja de Pandora, la agenda de reivindicaciones queda abierta, plantándole también un reto a las llamadas organizaciones alternativas y de izquierda para asumir como propias todas estas demandas para contribuir a que más tarde que temprano sean una realidad y, para que así sea, todas ellas deberían ser reivindicadas como prioritarias dentro de la agenda de negociación que se emprenda con el gobierno. Con furia liberada, miles de personas se volcaron a la calle a protestar en contra de las salsas en impuestos que traía la ya anunciada reforma tributaria. Así como aprovechar para rebuscarse lo suyo, con un afán profundamente individualista, sin esperar a que una posible reivindicación económica o colectiva llegue como resultado final de la negociación del pliego de exigencias, el cual fue entregado al gobierno en 2019 y precisado en sus prioridades en el 2021. Una reacción de furia que denota a sí mismo la desconfianza en cualquier promesa gubernamental, pero también las carentes alternativas políticas y sociales que logran encauzar el descontento popular, ante lo cual prevalecen las soluciones por cuenta propia. Desde el primer día de paro, su energía fue descargada contra todo aquello que representase al mal gobierno, todo aquello que recordase las injusticias y penurias cotidianas, las cuales no dan entregua, pero también todo aquello que trae a su mente a lo peor de los ricos, los mismos que hacen negocio del empobrecimiento de millones. Todo eso palpable cuando se revise el tipo de edificaciones atacadas, así como de otra infraestructura afectada por la acción de lo que desde arriba denominan vandalismo. Que a propósito, ¿existirá mayor vandalismo que el desplegado por los poderosos del país? Que a su paso ha dejado un país devastado y a millones padeciendo sus consecuencias? La gente está inconforme es porque la vida en Colombia se ha vuelto imposible. La reforma tributaria solamente fue una gota que desbordó el vaso. El paro continúa primero porque Duque no es una persona legítima porque ya ha incumplido varios acuerdos con las personas, ha incumplido acuerdos con el estudiantado, ha incumplido acuerdos con el campesinado, ha incumplido acuerdos con la Guardia Indígena. La gente está pidiendo educación, la gente está pidiendo renta básica, creemos que el tema de la renta básica es fundamental porque no tenemos ni estudio ni trabajo. Hay un desempleo elevadísimo que no nos permite quedarnos en nuestras casas temiendo al COVID, resguardándonos del COVID porque no tenemos que comer. En efecto, cada día y en la medida que el alzamiento social progresaba, las municipalidades reportaban los efectos del proceder social. Atacadas, destruidas o deterioradas unidades de transporte público, así como las estaciones dispuestas para su abordaje. Paradójico, pero que en efecto son privado o funcionan como si fueran un negocio privado. Atacados, incendiados o deteriorados también fueron los pedajes, canales para la operación de algunas empresas que también fueron víctimas de la furia común. Cifras más, cifras menos, lo cierto es que entre los destrozos generalizados hay demandas que claman por ser escuchadas, además de decenas de miles de manifestantes que se expresan de forma pacífica. Sin mencionar la fuerte represión que reciben por parte de la fuerza pública, la cual se ha ganado el odio visceral de varios sectores de la sociedad civil, pues la ciudadanía ataca, rechaza y castiga a la policía por sus arbitrariedades cotidianas, por la violencia con la que procede cuando sale presuntamente a patrullar. El alzamiento juvenil y popular alcanzó en Cali una escala hasta ahora no conocida. La ciudad fue tomada en sus barricadas populares, por quienes las habitan, en especial en sus sectores más icónicos, bien por el cúmulo de marginados que las pueblan, bien por la difundida inseguridad de la que siempre hacen eco los medios de comunicación y el mismo gobierno, como estrategia de multiplicar el miedo y ahondar en el control social. Bien por sus historias de construcción o de resistencias, armadas de allí tomaron cuerpo en otras épocas. Históricas resistencias que no tardaron en tener respuesta por parte del alto gobierno. Militarización total en cabeza del general Zapateiro y un alcalde que quedó mudo ante el trago más amargo que hasta ahora haya tenido que tragar en su devenir político. Ver cómo la violencia del monopolio de las armas se extendió por todos los territorios populares, dejando a su paso una estela de muerte y dolor. Para el 10 de mayo, según Indepaz, 28 asesinados, decenas de heridos por arma de fuego y los impactos de otras armas. Además de 160 desaparecidos, el terror copó las barricadas bajo la repetida consigna, a la culebra hay que descabezarla. Sin duda, la lectura desatinada que el alto mando del ejército realizó, instruida desde la casa de Nariño, donde se manejaba la versión que detrás de las protestas se encontraba la guerrilla. Vaya error, pues este vicio ideológico cobró muchas vidas. Lo sucedido en la capital del Valle, el proceder del mando militar y el silencio, pasividad y descontrol por parte del simbólico poder civil dejaron ante nuestros ojos una lección de poder real. Una realidad ya vivida a principios de este siglo en el amplio territorio de la costa atlántica. Pues las Fuerzas Armadas desplegaron planes especiales de guerra para radicar a las Farc y bajo cuyo control quedó todo el ordenamiento territorial. Allí sus alcaldes eran menos que un cero a la izquierda y quienes realmente administraban eran los mandos militares. Por todos los medios de comunicación empezó una repetición de llamados a desbloquear el país, pues varias ciudades estaban en riesgo de desabastecimiento de gasolina. Los precios de los productos más demandados en la canasta familiar estaban totalmente disparados. Los empresarios avícolas reportaban la muerte por falta de alimento de miles de pollitos. Otros miles fueron regalados. La leche se perdía en las haciendas. Varias cosechas quedaban en nada. Y las exportaciones, paralizadas. Con el puerto de una aventura sin poder recibir ni despachar más mercancías. Una auténtica pesadilla para el capitalismo salvaje. Es en este momento ante tal realidad que el paro pierde algunos aliados. El eco mediático mete miedo y presiona así para que los bloqueos terminen, dejando en el aire un clima de que quien no desbloquee bien merecido tendrá el proceder de los militares y de la policía. El gobierno, por su parte, consciente de que el alzamiento social no responde a ningún plan centralizado por organización alguna y que, en realidad, este está alimentado por decenas de intereses y reivindicaciones particulares, las cuales se han acumulado desde tiempo atrás, empieza a entablar negociaciones con unos y con otros, alentando la atomización organizativa y social. El primero de ellos, con los camioneros, que tenían cerradas importantes carreteras del país. Luego son atendidos campesinos con distintas reivindicaciones, pueblos indígenas asentados en diferentes coordenadas territoriales. Aquí en Bogotá, en contra de la reforma política y la reforma estructural del país, y más que la representación de todos los pueblos indígenas, que somos más de 2 millones 900 indígenas, que somos el 3.3% de la población indígena en Colombia. Habitamos el 67.8% en las zonas de resguardo indígena, donde está el agua, está la biodiversidad, los ecosistemas, los manglares, y eso hace que la ley de Páramo, la reforma estructural de este país, va en contravía de los derechos fundamentales, como es la consulta previa, un derecho fundamental desde el marco internacional. Creo que en Colombia hay un desconocimiento total de la consulta previa. Yo creo que el Estado, por eso pretendía hacer una reforma estructural desde el Congreso, desde la Cámara, pensando en eso de que los pueblos indígenas o los grupos étnicos, los afros, los raizales, los gitanos y rolfes, somos el obstáculo para el desarrollo de Colombia, y no es así. Lo que se necesita es que se actúe en el marco legal de la consulta previa como un derecho fundamental. Alcanzando acuerdos parciales que trascienden en aperturas de otras autopistas. Negociaciones que aún siguen en curso, con epicentro sobre el sur del país, en especial Cauca y Nariño. El gobierno se siente a negociar, no solamente el pliego del Comité Nacional, sino el de los barrios populares. El gobierno ha decidido cero matrículas, pero los jóvenes no tienen acceso a la educación. ¿De qué estamos hablando? Exigimos garantías para la protesta social y popular. Exigimos el desmantelamiento del ESMAD, una máquina de terror. Una reforma tributaria tiene que involucrar a los sectores populares, a las mujeres que viven en los barrios, a las mujeres que trabajan en la economía informal. Pues lo que reclama la juventud en la calle principalmente es un cambio del modelo económico y del gobierno, que ha sido un gobierno que ha relegado a la juventud a una política de muerte, de miseria, de exclusión. Creo que es importante que el gobierno emita una política en la que los superricos de este país asuman la crisis y paguen el déficit económico que se tiene. La preocupación empresarial y gubernamental por su economía no les brinda tranquilidad. Las cuentas proyectadas en los ministerios tienen grises sombras sobre la anunciada y acelerada recuperación económica, que llegaría a finales de 2021. Según sus datos, las pérdidas económicas arrojadas por el paro nacional suman 6 billones de pesos y cada día de bloqueo las incrementa en 400 mil millones. El afán de negociar, asumiendo a cada sector del paro por separado, alguno que otro fruto ha surgido. El primero, bajar la intensidad a la continua contradicción que va en detrimento de este gobierno. El segundo, lograr el desbloqueo de algunas autopistas y el rodar de camiones. El tercero, a partir del eco mediático al paro sin bloqueo, permear distintos sectores sociales para que esos rechacen el paro, dejando abierta la posibilidad de mano más dura contra quienes persistan con el cierre de autopistas y vías en general. Y al tiempo que así actúan, la negociación con el comité de paro se encamina en medio de la misma ambivalencia. Muy característica del establecimiento, que por un lado dice que sí, pero a la vez que no. Que las demandas son tantas que de satisfacerlas arruinarían al país. Que para negociar no pueden existir bloqueos. Un dilatado periodo de paro nacional que a medida que continúe sumando días, seguirá aumentando la presión sobre un gobierno que a todo lo que no le conviene le busca bajar el telón a toda costa. Pero que al ser numerosas las causas que confluyen en las movilizaciones, difícilmente eso tenga un pronto final. O al menos un final donde el gobierno salga bien librado. En esas circunstancias, con la mesa de negociación nacional en plena tensión de definir fuerzas para sus condiciones y mecánicas, corresponde evitar que el paro entre en languidez. Y que sepa recoger los frutos hasta ahora logrados, así como algunos otros que puedan venir de la mesa de negociación, para lo cual le corresponde a quienes tienen la vocería del Comité Nacional identificar dos o tres propósitos que sean de amplio interés social. Por ejemplo, tarifas de servicios públicos, renta básica transitoria, plan de empleo de emergencia para por lo menos dos millones de jóvenes. Es decir, reivindicaciones con las cuales y para las cuales las mayorías estén dispuestas no solo a apoyar de palabra, sino también de hecho. En ese proceso, y conscientes que la negociación no dará frutos de un día para otro, debe proyectarse y prepararse 1. Cerrar el paro con una movilización y o celebración, pues la juventud y los sectores populares la merecen. Pero además la merece el cambio de proceder político que debe caracterizar a amplios sectores del campo alternativo, acostumbrados al fracaso, al esfuerzo y a la no celebración. 2. Hacerle un homenaje a todas las víctimas del terror oficial, tanto con la movilización como con un monumento por levantar en Cali, para cuyo diseño debe convocarse por medio de un concurso financiado por los sindicatos del orden nacional, en unión con algunas ONGs, las cuales tienen acceso a importantes recursos económicos. 3. En la ya mencionada movilización, convocar a todo el país a la concreción de un gran diálogo nacional popular, concesiones en todo el territorio o sitio de trabajo donde se encuentre. Por lo menos, media docena de personas dispuestas al intercambio de ideas y diseño de propuestas, deliberación e intercambio de ideas que puede entrelazarse con procesos vecinos, dándole cuerpo a una red de redes que pueda ampliarse o reducirse a conveniencia de quienes las intentan. De esta manera, con esa tercera propuesta, las discusiones y propuestas se irán depurando. A los tres o cuatro meses de su funcionamiento debería realizarse una o dos asambleas por ciudad y, a los seis meses, una en todo el país, en la cual se armonice todo lo discutido y se entregue a la nación el borrador del plan por una Colombia al margen de la muerte y de cara a la vida. Una vida en dignidad. Una Colombia convencida de que otra democracia sí es posible. Salud. Hay que celebrar el triunfo del alzamiento juvenil y popular y darle continuidad al paro a través del enraizamiento territorial, base humana, política, cultural y organizativa para enfrentar nuevas jornadas de lucha en el futuro próximo. Un reto irrenunciable para concretar otras muchas demandas resumidas en el pliego de emergencia.